Hola, soy Mariana Treviño y voy a contestar una encuesta... Hola, soy Mariana Treviño y voy a contestar un quiz de BuzzFeed que dice lo siguiente. Contesta seis preguntas y te diremos si eres más chava o Isabel Iglesias. O sea, ¿qué directivo de los cuervos de Nuevo Toledo vive en mi corazón? Pregunta número uno. ¿Qué bebida alcohólica es tu favorita? ¿Vino, cerveza, gin o whisky? No, pues whisky, porque me recuerdan a mis tíos de Monterrey los domingos. ¿Está patético eso? No, no, no es tático. Tus conocidos te describirían como una persona neuras, desmadrosa, mandona, inteligente, impulsiva, mamona. Yo creo que... neuras. Sí, desgraciadamente neuras. Pero dicen que es la patología más común, ¿eh? La neur... Los neuróticos son más común. ¿Será una neurótica? No, mejor esa no. ¿No la puedo quitar? Neuras está horrible, güey. ¿Cuál prefieres? ¿Elote o whiskyte elote? Elote, 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 por donde le veas elote. En eso coincido con eso. ¿Qué jugador contratarías para tu equipo de ensueño? Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Zlatan Ibranovszinovich, o Messi, o Chicharito, o Antoine Griezmann. Pues yo creo que... Messi. Messi. Es un lindo Messi. ¡Messi! Le voy a dar click. Messi. ¿Qué pescado? Ah, no, no. ¿Qué pecado? Capital es el que más te representa. Lujuria, gula, avaricia, soberbia, ira y envidia. Híjole, este está bien difícil porque uno casi no ve sus puntos ciegos. Oigan, gula. Qué gacho. Elige un Hugo Sánchez. Ay, pues ya voy a elegir a este. Ñuguito. Por qué. Hay mucho cariño. Resultado. No viene. No. Sign in to comment. Le tengo que poner ahí, ¿verdad? No. Oh, fuck. Ok. Entonces, me tengo que picar aquí para que salga mi resultado. Sacaste Isabel Iglesias. Congruencia. Sí, pues es que tenemos mucho en común, la verdad. No eres una mala persona. Eso, eso que quede claro. No eres una mala persona. Solo te tomas las cosas muy en serio. Claro, es que ¿por qué nadie? Pero en el fondo eres una persona extremadamente cariñosa, cositas. Claro que sí. Y pues, ay, la amo. Qué linda es la bebé. Perdón, oigan. Ya no supe ni qué decir. No, no, no. Sí. Perdón, oigan. 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 Gracias.